Bueno, ¿qué pasa majos? Muy bienvenidos. Hoy volvemos a empezar otra semana, volvemos a empezar otro directaco de esos que comienzan a la una y media hablando de fitness, hablando de inglés y sobre todo hablando del Real Madrid porque hoy hay mucho que debatir. Vamos a tener a Tomás González Martín, seguramente habrá algún otro invitado por ahí interesante porque hoy hay que hablar del equipo y además, no voy a decir en malos términos, pero sí de alguna manera de un tema que ha dado y va a dar lugar a bastantes comentarios, discusiones, opiniones encontradas. Probablemente al respecto de varios temas, ¿vale? Sabéis que ayer, bueno, pues el señor Kylian Mbappé comparecía en rueda de prensa y además de referirse a nosotros ya como su club, lo cual alegró mucho al madridismo y lo cierto es que en líneas generales la gente se sintió muy contenta con la referencia. Lo cierto es que luego, pues no terminó de apañarlo con una metida de pata, en mi opinión, con el tema de la política, ¿vale? Se metió en un tema político que sabéis que es una cosa que, bueno, cuando fichas por el Madrid, pues no está muy bien visto andar hablando de ciertos temas que ni proceden ni tocan. Además, con todo el criterio del mundo, porque dejadme que os haga una pequeña reflexión. Kylian Mbappé es un jugador al que todos queremos. Es un jugador que indudablemente es, si no el mejor, uno de los tres mejores jugadores del mundo. Pero es un jugador de fútbol, no más allá. El problema es que este jugador de fútbol arrastra a las masas. Y el problema es que cuando ya haces un llamamiento directo, porque otra cosa es que tú hayas dejado caer o entender o te hayan pillado, pues en un acto de un partido u otro partido. Y bueno, pues indirectamente tu gente va a votar por ese partido solo porque votas tú, que es básicamente la máxima expresión de no tener criterio. Pero cuando tú ya haces un llamamiento, dejadme que os diga una cosa. Esto es como cuando los actores de Hollywood y actores en general se meten en temas políticos. A ver, Mbappé es un gran jugador de fútbol, si no el mejor, uno de los mejores, pero ni es premio Nobel de política, ni de economía, ni es geopolítico, ni es experto en absolutamente nada. Es un tipo que le da patadas a un balón, punto, hasta donde sabemos. Entonces yo creo que tener en cuenta la opinión de esta gente es prácticamente irrelevante. Es como la de tener la de mi vecino Pepe del Quinto. O sea, realmente es básicamente como no tener nada. Entonces yo personalmente creo que el Real Madrid hace muy bien en intentar mantener a los jugadores al margen de todo este tipo de mierdas y creo que efectivamente es algo que a Florentino no le va a gustar. Pero bueno, vamos a volver sobre el tema más adelante para no desviarnos porque me voy a quedar de momento con las palabras que sí gustaron, por el contrario a buena parte del madridismo, que fue cuando el propio jugador se refirió ya a su propio club en términos de no, mi club ha decidido que yo no vaya a jugar a los Juegos Olímpicos. Es una decisión de mi club y obviamente lo tengo que respetar. Bueno, pues a partir de ahí os voy a poner ahora precisamente todo lo que fue el momento en el que lo hace, ¿vale? Precisamente para que lo escuchéis, está en francés, pero lo vais a entender perfectamente porque, bueno, en este sentido tampoco es tan difícil. Así que a partir de ese momento-là, yo pienso que yo no participaré al Juegos. Es una verdad. Es como eso. En mismo tiempo, yo comprendo también. Yo llegué a una nueva equipa, llegar a una nueva equipa en septiembre. Bueno, no es el mejor de los principios de la aventura. Ahora, yo pienso que voy a querer lo mejor a esta equipa de Francia. Yo voy a ver todos los matchs, bien sûr, en tant que supporter. Eso cambiará. Yo soy actor, ahora seré espectador. Vale, pues ahí estaba. Básicamente, ahora os lo voy a poner. Aquí lo tenéis. Efectivamente, eran las palabras de Killer Mbappé que decía Para los Juegos, la posición de mi club es clara. La posición de mi club, la posición del Real Madrid es muy clara. Y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club. Soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos Olímpicos. Evidentemente, esto es lo que más gusta al Real Madrid. Que de una manera u otra te lo hayas tomado todo con la deportividad suficiente como para intentar pasar página. Entenderlo, que lógicamente el Real Madrid es el club que te paga y no puede arriesgar más. Fijaos de qué manera más tonta. No voy a decir, se partió la rodilla el otro día, pero le dieron un golpe con el que lógicamente se estaba especulando y hablando y tal y cual. Y de la manera más tonta te puedes llegar a lesionar. Y lógicamente el Real Madrid no está aquí ni ha venido aquí para perder jugadores o perderlos de mala manera mientras están con sus selecciones. Que luego este es otro melón que habrá que abrir en algún momento el tema de ceder jugadores a las selecciones. Yo personalmente creo que ya se debería acabar la fiesta. Que se debería acabar y cerrar el grifo precisamente de la barra libre con el tema de los jugadores. Porque en definitiva, aunque te paguen una compensación, tú pierdes al jugador. Tú no quieres dinero por el jugador lesionado. Tú quieres al propio jugador rindiendo para tu equipo. Pero bueno, en cualquier caso esto es algo que ya no me compete a mí. Lo competirá o en todo caso a Florentino Pérez, al Real Madrid, ya lo que decida el club. Pero honestamente creo que es algo que desde luego hay que repensar de una manera bastante interesante. Luego, me voy a saltar al tema de Ezonja porque ayer hubo ni más ni menos que un segundo episodio en el que Ciro López desveló que efectivamente había sido Florentino Pérez quien en definitiva había llevado a cabo el mayor o la mayor contralevantada del siglo. Y fue Ciro López el que además confirmó que Ezonja va a jugar o va a seguir jugando en el Real Madrid. Escuchad esto, escuchad a Ciro. Ya veréis cómo sigue lo del tema de Florentino Pérez. Noticia en tiempo de juego y que va a recordar en el arranque del tertulión que es el fin a un culebrón en el mundo del básquet. Sí, falta hacía, falta hacía que acabase ese culebrón porque venía ya además de hace un par de meses. Yo creo que incluso más. Después de la final de la Copa del Rey, ¿te acuerdas que hubo ahí cierto distanciamiento? Sí, sí. Estaba enfadado porque... Como que no lo celebraba él muy de... No celebró mucho porque consideraba que se había olvidado Chus Mateo en los últimos minutos de él en esa final. Y ya empezó a surgir la posibilidad de que podía dejarlo al acabar la temporada. Apareció el nombre de Panathinaikos, que es el equipo que lo recogió después de dejar la NBA. Estuvo ahí unos meses y bueno, ya después parecía que la cosa se arreglaba. Hace un mes Florentino Pérez intentó ya convencerle. Le dijo aquello de que él tenía que ocupar el sitio que dejaba Rudy. Que también él tenía que retirarse con la camiseta del Real Madrid. Y bueno, cuando es nuestra sorpresa, cuando el viernes aparece esa información de los compañeros de marca y del mundo deportivo, que hablaban de que había un precontrato firmado por Mario Gessonia con el FC Barcelona. Se había rumoreado ya antes de que había negociaciones con el Barcelona. Yo pensé que eso era una estrategia, pues bueno, un poco para asustar al Real Madrid. Pero la realidad es que parece que ese precontrato ha existido. Eso sí, con fecha de caducidad. Y por ahí pueden ir un poco los tiros. Y también yo tengo la sensación de que igual se ha repetido, pero al revés, o ha estado a punto de repetirse, pero al revés, el caso de Luis Figo. O sea, yo tengo la sensación de que el representante ha ido por un lado y el jugador ha ido por el otro. Porque si no es que no se entiende. O sea, no entiendes que el martes acabe la final y él diga que quiere devolverle al Madrid lo que no ha dejado de ganar este año, pues por ejemplo con la Euroleague. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esencialmente, efectivamente, al final Florentino de alguna manera evitó, os lo comentaba precisamente en el vídeo de ayer, que evitó precisamente que el Barcelona llevara a cabo una de las mayores levantadas que se podrían haber dado. Porque evidentemente esto tenía toda la pinta, como dice Siro, de oler a un caso Figo. Y es precisamente por eso por lo que al final Florentino tendría que haber intervenido y llevarse de alguna manera el asco a su sardina para que Esonja o Esonia, como queréis llamarlo, se quedara en el Real Madrid tras haberle mencionado que ahora que, por ejemplo, final de temporada se marcha Rudy Fernández, evidentemente él tiene que tomar ese puesto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y si efectivamente todo parece que indica que va a renovar y que no va a haber ningún tipo de problema, ni de drama, ni de cosa rara ni similar. Así que bueno, pues ojalá que todo vaya bien y que siga su curso y que en definitiva, bueno, pues el jugador continúe. Y ahora lo que sí me voy es a lo que ocurrió ayer, que sabéis que, bueno, ya sabéis que Iker Bravo se despidió efectivamente del Real Madrid a través de un mensaje en redes sociales, pero lo que estaba por venir era algo que prácticamente nadie había previsto. Y es que Arbeloa le contestará y además con un mensaje que en mi opinión y en opinión de muchos madridistas fue una velada, un velado misil, torpedo, zasca, como queráis llamarlo, a Raúl González precisamente porque Iker Bravo se marcha del Real Madrid porque no hará el salto que hubiera sido normal al Castilla donde entrena Raúl González, precisamente porque fue Raúl quien le echó del Castilla y de alguna manera, entre comillas, le descendió al juvenil de Arbeloa que fue en definitiva quien le recuperó para la causa. Al final hicieron buenas migas y Arbeloa decía eso que veis ahí, que efectivamente a veces solo hace falta un poco de cariño para que se demuestre todo el talento, para que salga todo el talento. En definitiva, algo que yo creo que no va a gustar nada a Florentino y que presagia una guerra sorda, por supuesto, una guerra silenciosa entre ambos entrenadores que yo creo hace fricción en una relación que desde luego es complicada. Para Raúl yo creo que el jugador no había dado la talla, no era lo suficientemente bueno para el Real Madrid, sobre todo a nivel de comportamiento, y era precisamente esto lo que había llevado a que el club tomara esa determinación antes incluso que mandarlo a hacer puñetas de vuelta a Alemania. Y aún así se le dio la oportunidad, se le bajó con Arbeloa, Arbeloa tuvo al parecer la mano izquierda como para ganárselo y devolverle a la batalla y al final el jugador respondió, terminó haciéndolo bien y lo cierto es que, bueno, la verdad es que ha tenido gran resultado, pero parece que ahora para el Castilla o no vale o no le consideran lo suficientemente bueno o interesante como para mantenerle, el jugador seguramente se habrá comunicado y el mismo habrá sabido que lo mejor para él era marcharse. ¿En qué puede derivar esto? Yo sé que hay muchos madridistas que no quieren la presencia de Raúl en el Castilla, que no ha mejorado a ningún jugador desde que es entrenador del final del Real Madrid, que en definitiva no consigue el ascenso, que es en definitiva el otro objetivo por el que debería estar luchando, a lo mejor él se ve más como un entrenador formativo y no se le exige semejante ascenso, pero lo que está claro es que hay mucha controversia alrededor de la figura de Raúl y ahora veremos a ver qué pasa con todo esto y qué decisiones se toman en el club.